Bienvenidos a este canal, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ganó limpiamente, Putin asegura que Maduro es el legítimo presidente de Venezuela. No olvide dejar un comentario en este video y también compartir a través de las redes sociales para que esta noticia llegue a muchas más personas. Putin dijo que Maduro fue el justo ganador de las contienda presidencial y le deseó éxitos en su gestión. Putin aseguró este jueves que el líder venezolano es el justo ganador de las elecciones y el legítimo presidente del país latinoamericano. Consideramos que Maduro ganó las elecciones, ganó limpiamente, así dijo Putin durante la rueda de prensa final de la cumbre del grupo Briggs en la ciudad rusa de Kazán. A su vez, Putin deseó a Maduro con el que se reunió en la víspera éxitos en su gestión, al igual que al pueblo venezolano. El líder ruso también desveló que durante una reciente conversación telepónica con su colega brasileño, Lula da Silva, transmitió un mensaje para Maduro. Confío en que la situación se crea. Putin recibió el miércoles en Kazán a Maduro, que llevó a cabo su primer viaje al exterior desde la crisis que se desató en julio. Estamos avanzando en muchos temas. Venezuela ha logrado recuperar su economía con esfuerzo propio. Toda nuestra delegación está preparada para que avancemos en los temas de cooperación bilateral, indicó por su parte Maduro sin profundizar en detalles. El mandatario insistió además en que Venezuela está preparada para ser miembro activo de los Briggs. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias a ti. Damos la bienvenida hasta ahora a Manuel Rincón, analista internacional, escritor y consultor político, además CEO de Regional Renaissance. Bienvenido al Canal de las Américas. Buenos días. Pues, Emanuel, honestamente, cuando uno escucha la pretensión de Venezuela de hacer parte de este grupo, uno no sabe, como dicen, si reír o llorar. Economías emergentes. Y el dictador Maduro pretende que un país que está muriendo de hambre, que se encuentra en medio de la miseria, donde además él en este momento está señalado por crímenes de lesa humanidad, por no haber respetado un proceso electoral democrático, pretende estar a la altura, o sea, lo dice casi que se le llenaba la boca, pero la respuesta fue completamente diferente de sus amigos, porque mucha felicitación, pero para seguir por el estilo de lo coloquial no te vistas que no vas, o sea, no fue aceptado igual. Mira, es que, fíjate que es curioso que particularmente el que bloquea en un inicio cualquier acción diplomática para que Maduro logre su objetivo, claro, esto es un procedimiento para ingresar a los BRICS que lleva una serie de pasos que no se completan un día para otro, pero Lula da Silva, su socio ideológico y político, fue el primero que bloqueó por completo su entrada a los BRICS. ¿Y por qué lo hace eso? Bueno, Lula tiene también, evidentemente, o su equipo de campaña y toda su gente alrededor tienen próximas elecciones en Brasil, acaban de perder por muchísimo contra el grupo de Bolsonaro y evidentemente su postura cómplice con el régimen de Maduro le está costando electoralmente a los socialistas en Brasil. Entonces, básicamente esto ha generado críticas de Lula hacia el chavismo y del chavismo también a Lula y en esto ha terminado todo esto. Entonces, Maduro básicamente ha viajado a Rusia y se vio ayer un video, no solo con Putin, con Putin sí tuvo una especie de revolución bilateral, pero a Xi Jinping básicamente como que lo encimó en un pasillo y empezó a hablarle de cualquier cosa y se veía la expresión de Xi Jinping completamente de partida o de cualquier cosa que Maduro le estuviese diciendo. Entonces, para mí básicamente Maduro más que a intentar reunirse a los BRICS, fue allá a aprovechar, digamos, esta junta para básicamente rogarle a Xi Jinping y a Putin que le den su apoyo en vista de lo que va a ocurrir el 10 de enero en Venezuela. Sí, usted lo estaba diciendo, Manuel, hace un rato con todo lo que ha pasado con Brasil, se va a tensar mucho más la relación con Brasil, además teniendo en cuenta que hace poco el fiscal madurista Tarek William Saab había tildado a Lula de agente de la CIA. ¿Esto tiende a que esa relación sea cada vez más tensa entre Venezuela y Brasil? ¿Lo cree usted así? Sí, claro, es que mira, yo llevo esto diciéndolo desde incluso antes, el 28 de julio, tanto para Lula como para Petro, ya para López Obrador no tiene efecto, López Obrador salió del poder y ahora está Claudia Sheinbaum, acá van a ganar las elecciones y tienen seis años por delante, así que el tema de Venezuela no va a pesar para ellos. Pero particularmente para Petro y también para Lula, que van a enfrentar comicios en un par de años, el tema a Venezuela les va a pesar muchísimo porque ellos han sido abiertamente cómplices de la tiranía de Nicolás Maduro. Y todas sus estrategias de dilación, pues evidentemente el objetivo de esto es conseguirle tiempo al régimen de Maduro que se afiance en el poder y tratar de dejar pasar el momentum de la democracia en Venezuela. Y, pero insisto, por más de que ellos sean sus aliados ideológicos y sean sus cómplices, esto tiene efectos internos políticamente para ellos, les hace perder votos dentro de sus países. Y esa es la razón por la cual ahora ellos intentan de cierta forma mantener alguna especie de distancia, pese a que evidentemente están del lado del régimen. Emanuel, hay una característica en Vladimir Putin y es que es una persona muy directa, una persona que no se va por las ramas y cuando quiere dar un mensaje lo da, le guste al que le guste y al que no le guste también. En esta oportunidad, como lo escuchábamos hace un rato en la intervención que tuvo en respuesta a la intervención de Maduro, sí le echaba algunas flores, le decía que es un país que tiene el mismo pensamiento, que va por las mismas vías, pero a nivel económico, que es lo que pesa y que al final es el interés de todos los participantes, no hubo un solo halago, no habló de un país de vía de desarrollo, no le dijo que estaba en un país que tenía un futuro amplio, que podría aportar, no, fue demasiado diplomático en el tenemos el mismo espíritu, pero ahora a la hora de la verdad lo que se necesita de fondo, que son recursos, para eso no hubo nada. Es decir, pensaríamos que Putin, que no tiene nada de tonto, sabe con quién está tratando, sabe con una persona que le interesa quizás para que sea una ficha desestabilizadora en su plan global, pero que realmente no es un país que a Rusia le vaya a aportar mucho, ni a China, como fue el caso del ejemplo que pusiste. Mira, es que a los comunistas de antaño, o a estos socialistas de hoy en día, si se puede llamar de alguna manera, han comprendido muy bien que controlar el mercado, las economías de una forma férrea, como se sigue haciendo en Cuba y Venezuela, es una catástrofe absoluta incluso para ellos mismos. Entonces ellos, pese a que siguen predicando una especie de comunismo, socialismo, lo que sea, ellos se han abierto al mercado y esto no es algo que ha ocurrido en las economías de los países latinoamericanos que están gobernados por tiranía. Incluso, a ver, no vayamos muy lejos, hace un par de días el Financial Times reportó que Cuba estaba tratando de pedirle a China nuevos préstamos y China lo que le respondió es, mira, pero has tenido décadas para hacer reformas económicas en tu país y sigues aplicando ese comunismo de antaño que no sirve para nada y que lo que ha hecho es empobrecer a tu gente, nosotros no te podemos seguir financiando de esta manera. Entonces, claro, insisto, ellos tienen ciertas particularidades ideológicas y las particularidades es que mientras más poder tenga el Estado y más recursos, dinero tenga el Estado, más pueden pisotear a su población, pero tampoco son tontos y saben que necesitan el dinero para producir, entonces no pueden cerrarse al mercado, no pueden cerrarse al capitalismo como esta gente arcaica si lo intenta hacer de cierta forma. Pero claro que el grifo de dinero en algún momento se va a acabar y ellos no van a seguir dando cheques en blanco a tipos que no solamente son unos criminales despiados, sino que además tampoco les son rentables económicamente. Sí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.